Y que tiene tu Espíritu que cuando me toca me hace temblar Y que es tu presencia que al manifestarse tengo que llorar Es que soy tan pequeña que al tu tocarme yo siento que voy a desmayar Es que sé que tu presencia no hay aquí en la tierra ¿Con qué comparar? No te puedo mirar, ni te puedo tocar No ha llegado el momento Hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Es que cuando me tocas con tu Santo Espíritu Lloro, canto y tiemblo Es que cuando me tocas con tu Santo Espíritu Yo lloro, canto y tiemblo Y que hay en tu interior Que sientes por mí Dime cómo me amas Y qué misterio existe Que a mis duras pruebas Conviertes en calma Y yo sé que tu presencia Y yo sé que tu presencia Toda la tierra tiembla Y también tiembla mi alma Es que cuando me tocas con tu Santo Espíritu Tú me das la bondanza No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Hay veces que en mi afán Yo creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento No ha llegado el momento Hay veces que en mi afán Yo creo que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Es que cuando me tocas con tu Santo Espíritu Con tu Santo Espíritu Lloro, canto y tiemblo Es que cuando me tocas con tu Santo Espíritu Yo lloro, canto y tiemblo Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios Gracias Señor por tu presencia Y gracias por esta oportunidad Vamos a seguir adorando a Dios Que Dios los bendiga y Dios los guarde Amén Amén Amén